Me llamo Flor de Río y quiero crecer En un mundo donde sea un orgullo ser virgen Yo tengo 10 años y nací en Ciudad Juárez Donde vive mucha gente que nació en otros lugares Me encanta vivir en esta mi ciudad Porque tiene gran historia y una fuerte identidad Me llamo Flor En nombre Flor de Río mis papás me pusieron Por un antiguo cuento que de niños me quiero Sobre una pequeña muy sabia y valente Que logró salvar a su aldea y a su gente En la tierra donde aquella Flor de Río vivió Ciudad Juárez muchos años después se fundó Me llamo Flor de Río y quiero crecer En un mundo donde sea un orgullo ser mujer Me llamo Flor Y tú también te llamas Flor de Río Y la palma arriba Y se los cantando pelusa Cuando sea más grande quiero ser doctora, abogada, arquitecta, astronauta, pintora Quizás futbolista, tal vez escritora Y todo lo que imagina una niña soñadora Sueño por el punto que se roya fronteras Ni países diferentes, ni distintas banderas No me anexisten la migra ni tampoco los rojados Donde nadie necesite ser Indocumentado Imagino un planeta donde los seres humanos De los ríos y del desierto volvemos a ser hermanos Sueño con un mundo sin hambre ni guerra Porque todos nos sentimos hijos de la madre tierra En una botella en esta carta yo me di en lo que al océano ¿Para qué he llegado aquí si le estoy leyendo? Tal vez sientas y pienses lo que sueñes y ser Una niña chihuahua Y qué bonito chihuahua Y todo México, sí señor Y todas sus niñas, cómo no Lo que quiero y quiero Lo que pienso y creo El país que imagino El planeta que deseo Lo que sueño y quiero Lo que pienso y creo El país que imagino El planeta que deseo Me llamo Flor de Río Vamos a hacer una cosa y nos vamos a Bajito otra vez Para poder hacer el coro con la palma Y que te digan todas las niñas de Juárez Allá arriba Me llamo Flor Ustedes Me llamo Flor Eso es Tú te llamas Flor del Río Me llamo Flor Bien fuerte Me llamo Flor Eso es Me llamo Flor Otra vez Me llamo Flor Flor del Río Flor del Río Eso es La palma arriba Que nos vamos con este último florito Me llamo Flor Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Eso es Me llamo Flor Arriba 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 Copacula Muchas gracias